Atención 499 No. No. Roby tiene que salir de hacia allá y después no hablaba, ahora te ponían a verlo. ¿No? No le da más. Y ahora, con una pincha barra, eh. Salían así, ¿sabas? Daban la vuelta y los pasos, que tiraban. La ciudad de México Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.